Júgase con mi pasión Júgase con mi sentimiento y mi emoción Júgase con mi pasión Y no te importó saber qué fue de los dos Sabes que yo no te olvido Me hago güey, pero ahí estoy Pero ahí estoy Aquí Manny de Music Puro talento mexicano Desde Abismo Rec Te fuiste con aquel No pensabas volver No eres feliz Oh yeah Sola no sabes estar Sola no sabes estar Si tú pudieras cambiar Eso sería genial Estas rolas se las dedico a todos los que nos están viendo Y les romperon el corazón Si yo pudiera pensar Que tú vas a cambiar Me gustaría pensar que este no es el final Si yo pudiera pensar que tú vas a cambiar Me gustaría pensar que este no es el final No es el final Si yo pudiera pensar que tú vas a cambiar Me gustaría pensar que este no es el final 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 ¡Gracias!